Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, continúa siendo de suma preocupación para todo el que visita Haití de poder ser víctima en cualquier momento de secuestro, también de extorsión y de muchas veces perder la vida a causa de ser víctima de las acciones desviadadas de las bandas que operan en diversos lugares del vecino país. Había bandas criminales que hacían secuestro, que hacían de todo. Ahora se ha vuelto peor. Ni el primer ministro puede decir que está en seguridad. Ahora mismo la cosa está peor, más peor que nunca. Falta autoridad, falta autoridad que se entre en esa banda para controlarlo porque donde hay autoridad se acaba. Hasta este momento, aquí en esta zona fronteriza, no se ha podido saber a ciencia cierta dónde se encuentran los misioneros secuestrados por los miembros de la banda Marroxon 400. Nadie no tiene seguridad. Esos misioneros, allá misioneros, todos los religiosos no tienen ayuda delante de esos secuestradores. A mí me pueden dar los millones diarios, un millón diario para que vaya a Haití y no voy. Sin embargo, cada día más se puede sentir la inseguridad en el vecino país de Haití, lo que proporciona un estado invivible. Y más que eso, afectaría notablemente las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití de continuar este estado de inseguridad. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la zona fronteriza de Dajabón en República Dominicana. Regreso con ustedes a los estudios.